Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo y primer video en este canal Hoy día les vamos a presentar un postre que tan solo contiene dos ingredientes Como ingredientes tenemos como dos litros de leche dependiendo la cantidad que ustedes quieran añadir Nosotros estamos añadiendo solamente dos litros de leche Luego tenemos lo que sería lo que es la maicena Esto no se aplica mucho a maicena pero ya es dependiendo de cuanta cantidad de mezcla quieran hacer para el postre Vamos a empezar añadiendo lo que serían los dos litros de leche a la olla Mientras tanto mientras cuece en fuego medio vamos a esperar a que la leche empiece a hervir Mientras la leche va a ir hirviendo vamos a añadir lo que sería en un recipiente Vamos a añadir un vaso de leche dependiendo para ustedes la cantidad de maicena que lleguen a agregar En este caso vamos a empezar a diluir la maicena en el recipiente con leche Vamos a ir diluyendo poco a poco la maicena para que no se nos haga mucho trabajo Una vez que lo hagamos diluido todo vamos a añadirlo a lo que sería a la olla con leche hirviendo Una vez diluido toda la maicena vamos a proceder a añadir todo a lo que sería a la olla con la leche que ya está hirviendo De una espátula vamos a empezar a mezclar los ingredientes Y en este paso vamos a bajar el juego a juego mínimo para que los ingredientes se vayan mezclando poco a poco En esta parte es muy importante que tengamos que moverlo todo el tiempo para que la mezcla pueda hacer su trabajo Cuando la mezcla esté empezándose así, vamos a empezar a añadir lo que sería azúcar o stevia En mi caso voy a añadir un poco de stevia para que la mezcla tenga un poco de sabor Cuando la mezcla empiece a hacerse así, esto nos dará a ver que no va a faltar de unos cuantos minutos más a que esto ya esté listo Ya cuando la mezcla esté así es cuando ya sabremos que esto ya estará Vamos a apagar el juego y vamos a empezar a añadir a lo que serían los recipientes En este caso a mi me salió un poco grumoso Pero si usted se anima a hacer este rico postre estoy segura que tal vez no le salga tan grumoso como a mi me salió Ya puesto en el recipiente Esto lo vamos a llevar a la heladera por mínimo 3-2 horas porque no va a tardar mucho en que se enfríe Vamos a continuar añadiendo a los siguientes recipientes Mientras estos vamos a llevarlos a la heladera Bien, ya nos quedaron lo que sería este rico postre a base de leche y maicena Ya como pueden ver ya está, iba a llegar el momento de la degustación Como pueden ver nos quedó un poco gelatinoso Y como nos quedó, delicioso, como no Mira que rico que está Bien, hasta aquí llegamos con este video y este rico postre Queremos decirles que le den una manito arriba y compartan este rico postre Y anímense a hacerlo porque realmente está muy delicioso Gracias por ver, adiós Gracias por ver, adiós Gracias por ver, adiós ¡Gracias!